¡Dentro! ¡Hola Mari! Quiero llorar ¿Por qué quieres llorar? No llores No llores No llores, también estoy ¿Cómo estás? Hola Mari ¿Cómo estás? ¿Ya tomaste screenshot? No sé qué llorar No sé qué llorar A ver, si quieres tómale captura Déjame un pozo Vale Otra, otra, una Dos Tres ¡Ay! ¿Sí salió? ¿Sí salió? Quiero llorar, neta, quiero llorar ¿Por qué? ¿Por qué quieres llorar? No llores Porque No sé, eres el mejor youtuber que he conocido ¡Ay gracias! Qué bonito, qué bonito Y fíjate que hasta eso, no hago tantos videos en youtube Pero me encanta hacer tiktok Eso sí, para que vean ¿Sí los ves? Obviamente Muy bien, Mari Te voy a... Te voy a hacer uno dedicado ¡Ay sí! Sería bueno Te voy a hacer la parodia de... ¡Quiero llorar, quiero llorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que estés súper bien Un saludo a ti, a tu hermana, a tu familia Estés súper bien ¡Gracias! ¡Gracias!